Buenas tardes con todos. Estamos en una sesión más de clases. Vamos a continuar viendo el material del día de hoy. La clase pasada nosotros habíamos visto ya lo que era la contabilización de las cuentas nacionales. Si ustedes se habrán dado cuenta, todavía no les he publicado el taller, pero ya les acabé de, hace unos pocos minutos, les acabé de publicar la tarea. En el Edmodo, que es la que nosotros habíamos terminado de resolver el primer punto. Lo trabajamos en clase en la última sesión. Igual está publicado en la web para los que quieran revisar. Esta tarea tiene plazo hasta el día lunes para presentarla. La tienen que hacer en formato de Word, bien presentado. La van a presentar de manera individual. El taller hay algo que quiero tocar antes de ponerle la asignación. Eso quería conversarles antes de empezar con la clase del día de hoy. No se olviden, creo que se está grabando. Déjenme ver si está grabando, que otra vez me olvidé. Sí, se está grabando. Ya. Entonces, ya estamos la mayoría. Vamos a continuar. Ya está cargada la asignación y está también subida el material de lo que vimos en la clase anterior. Al término del receso, al término de la primera parte, antes del receso, ya les subo el material del día de hoy para que lo puedan ir revisando. Vamos a tener una actividad también que se va a mandar para la casa, que va a ser también como una asignación nueva, que va a ser como taller. Vamos a continuar. Déjenme abrir el archivito. Está cerrado. Permítanme un momentito. Aquí está. Ahora sí. A ver, aquí está. ¿Ya? Bueno. Antes que todo, la clase pasada, nosotros habíamos conversado acerca de cómo calcular las cuentas nacionales bajo sus dos métodos, el método del ingreso y el método del gasto. Vimos un ejercicio completo bajo, basado en una economía cerrada o una economía privada. El día de hoy vamos a continuar viendo el material que corresponde a la unidad 1.2. Ya estamos próximos a terminar la unidad 1.2, así que vayan alistándose porque es probable que la próxima semana tengamos una lección. Va a ser la lección sobre toda la unidad 1. Ustedes pueden ver que la unidad 1.2 es un poquito extensa. Hoy día vamos a continuar viendo lo que son las bases teóricas para la comprensión de las cuentas nacionales. Hoy día vamos a ver un poquito más de teoría. Para la próxima sesión vamos a ver las entidades o sujetos en un sistema económico, aunque de esto ya hemos conversado un poco de quiénes son los integrantes que participan en un sistema económico. Igual vamos a reforzar estos conceptos. Y el modelo de flujo circular de la renta que también ya lo hemos trabajado, ya lo hemos comentado y inclusive la tarea tiene relación sobre esto. Y vamos a ir reforzando un poquito los conceptos en el transcurso de la semana. El objetivo va a continuar siendo identificar el tipo de transacciones que sirven para la construcción de los modelos de las cuentas nacionales. Entonces, continuamos el libro guía, básico, es el libro de Dorbush. Las bases teóricas para la comprensión de las cuentas nacionales, que es el objeto de la clase del día de hoy. Antes que todo, ¿hay alguna inquietud de lo que vimos la semana pasada? ¿No hay ninguna inquietud? Sí, ministro. Dígame, ¿cuál es? Verá, hablo desde lo personal. No sé si será así con algún otro compañero. Dígame. Lo que pasa es que pronto fue, al menos para mí, claro. Para mí fue como que tanta información la semana pasada que simplemente es como que no alcanzo a entender todo. Entiendo ciertas cosas, sí, pero en su totalidad no alcanzo a entenderlo. Y es hasta cierta manera frustrante porque suelo entender este tipo de cosas. Pero como fue tanta información, insisto, la semana pasada, al menos para mí, es como que tengo flojos esos conocimientos, honestamente. Y nada, es como que frustra y no sé qué se puede hacer al respecto. No sé si sea así con otros compañeros, la verdad. Ya, perfecto. Justamente porque estaba midiendo eso, es que no les he mandado el taller. Si ustedes observan, en la página del Edmodo, ya les voy a compartir, uy, perdón. En la página del Edmodo, la asignación que les he enviado es solamente, es completar la gráfica, o sea, los dos puntos que nos hacían falta. No les he asignado todavía al taller. Porque tengo, o sea, yo también fui, al igual que ustedes, alguna vez fui estudiante. Y sé lo, cuando la primera vez que se estudian estos, estas, estos conceptos, estas definiciones, Tomás tiene cierto grado de complejidad por el enorme bagaje de conceptos que hay que trabajar y manipularlos de manera simultánea. O sea, sí, hay que conocer muchos aspectos de manera muy importante y hay que dominarlos con tal, con tal tino para poder entender a la perfección todos estos conceptos. Es normal eso. Es normal que algunas cosas se hagan medias difusas, de que tome trabajo, inclusive hasta genera un poquito de dolor de cabeza, asimilar tanta información. Es normal. Entonces, justamente esta semana, no les he mandado todavía al taller. Está en proceso porque hay algunos aspectos que sí voy a reforzar en el transcurso de esta semana. Entonces, por eso es que para, igual que tengan tarea, o sea, que vayan ustedes avanzando y se vayan involucrando en la actividad, ya les he mandado una nueva asignación, una nueva tarea, que ya la encuentran en el modo. Y aquí ustedes la pueden visualizar, que es justamente para que practiquen, esto es tarea, esto no es taller todavía, esto es tarea, para que practiquen un poco lo que son las definiciones que hemos visto y se vayan involucrando un poquito más en el tema. Les he dado plazo hasta el día lunes, primero de junio. Y en el transcurso de esta semana, lo más probable es que tengamos algún ejercicio de refuerzo respecto a lo que, a las definiciones que hemos visto. Y de ahí el taller igual, lo he de mandar en el transcurso de la semana para reforzar los conceptos que hemos estado trabajando. De ahí, respecto al ejercicio, igual, si quieres reforzar algo un poco más, puedes revisar las clases, ya las clases están cargadas, aquí tú lo puedes observar, aquí están las clases ya cargadas, aquí están las clases del 22, están ya cargadas, puedes revisarlas, las veces que consideres necesarias, tienes, acá tienes las otras sesiones de las clases, tienes también el material de apoyo, para que lo vayas revisando. Además de eso... Profesor, le iba a decir algo. Dígame. Usted manda a pedir en la asignación que sea en diagrama. ¿En diagrama? Claro. ¿Cómo vas a hacer este diagrama? Profesor, escúchame una cosa. Dígame. Lo que pasa es que, no sé, creo que somos algunos, que usamos solo el celular, o sea, no tenemos ningún otro dispositivo. Y en el celular, usar Word y hacer diagramas es lo más complicado del mundo. Ah, ahí... Ya, espéreme un ratito, déjeme, antes de que siga avanzando. Bueno, para que hagan esta tarea, y obviamente yo sabía que, por eso es que lo puse antes de que empiece la asignación, para hablar sobre este tema, antes de que empezar con la clase, es porque yo sé que en Word presenta dificultades. Tienen que presentarlo en Word. ¿Dónde se hace más fácil hacer los diagramas en Excel? Inclusive si lo trabajas desde un celular. Tú lo puedes hacer en Excel, tranquilamente, porque Excel son cuadrículas, y tú dibujas los puntos y escribes al lado de los puntos, de donde vas, o de la celda, las vas dibujando, lo haces, ya cuando lo tengas hecho el bosquejo en Excel, simplemente lo seleccionas, lo copias y lo pegas como una imagen. Y ahí ya tienes el bosquejo, o lo puedes pegar con un archivo anexo de Excel. Pero el archivo lo tienen que subir en formato Word. ¿Sí? Ahí sí. Sí, ahí sí. Alison, ¿te iba a decir algo? No, está bien profesor, ahí sí ya lo entendí. Creo que ahí sí se puede. En Excel es mucho más fácil que hacer el diagrama en Word, que es súper que más complicado. Se desprograma cada rato, las letras se mueven. Claro. Eso, ahí ya es la experticia que ustedes tengan, y por eso también tienen un plazo de una semana, no les estoy dando un día, dos días, les estoy dando una semana para que hagan la tarea. Pueden utilizar, inclusive lo pueden hacer en PowerPoint, si se les hace más fácil, lo pueden hacer en CorelDRAW, lo pueden hacer en cualquier editor de imágenes, en Pen, como se les haga más fácil, lo pueden dibujar a mano, lo escanean, como gusten, pero tiene que estar, el trabajo final tiene que estar cargado en Word. En Word. Entonces... ¿Lo puedo hacer en el cuaderno también? Puedo hacerlo en el cuaderno, lo dibuja, no va a presentar cualquier cosa, tiene que ser algo que sea... Claro, pues, profesor. Lo planea y lo presenta. Lo importante, yo lo que voy a revisar son archivos en Word. Si lo presento en PDF, eso no tiene validez. Todavía no le he creado comandos que especifique, que bloquee archivos diferentes de PDF, solamente voy a recibir lo que son archivos en Word. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No. Ya. Bueno, entonces, eso es con respecto al contenido. De ahí, respecto a las clases, como les decía el primer compañero, si quieren profundizar, lo que puedes hacer es escribir en comentarios del modo, puedes escribir el tema que quisieras reforzar y lo que puedo hacer es una clase de tutoría que la colgaría en el portal web para que ustedes puedan reforzar algún tema en particular. De ahí para esta semana vamos a seguir trabajando sobre los aspectos de las cuentas nacionales. Probablemente tengamos otro ejercicio de práctica y de hecho vamos a tener otro ejercicio de práctica, pero ya de economía abierta, ya hemos hecho un ejercicio de que este ejercicio que ustedes pueden ver ahorita en la pantalla es de economía cerrada, pero eso conforme estamos trabajando al sílamos. Aquí lo que hicimos fue un ejercicio integral de las cuentas nacionales y obviamente para poder entender bien este ejercicio se debe de tener conceptos básicos bien claros. Entonces, aquí mi recomendación, si se les hace un poquito complicado, es que practiquen, es que tomen el ejercicio, lo hagan en sus apuntes, lo refuercen, lo hagan una vez, lo practiquen, lean las definiciones, estudienlas, aprendanlas, practiquenlas, que es la única manera de entenderlo. Si ustedes piensan que con una sola mente, con solamente ver el video una vez, ya se les va a quedar, les digo que tendrían que ser muy doctos en la materia para poder asimilarlo en un primer intento, porque si esta materia no es, esta materia macroeconomía, si bien es principios de macroeconomía, es una materia que involucra una base previa de conocimientos generales, como es contabilidad, como ustedes creo que vieron, para entrar al PREP, vieron algo de principios de economía, se necesitan también conocimientos básicos de microeconomía, se necesitan saber algunas definiciones conceptuales de las finanzas públicas, de las cuentas nacionales, entonces obviamente, asimilar tanta información de manera simultánea, si es un poquito complicado, y esto es una materia de bastante lectura también. En atención a lo que me indicas, me he olvidado de compartirles un pequeño texto, no son muchas páginas, son alrededor de dos mil carillas nomás, para que lean lo que quisieran profundizar sobre la materia. Bueno, continuamos con la clase del día de hoy, hoy día vamos a ver... Profesor Diego, dos mil carillas. Más o menos, un poquito más, un poquito menos. Un poquito más. No, no, no es mucho. Bueno, hoy día vamos a continuar viendo con las bases teóricas para la compresión de las cuentas nacionales. Vamos a ver específicamente algo conocido como la ley de Ocum. Ahí me equivoqué, la ley de Ocum es con N, un error ortográfico, déjame corregirlo de una vez, para que... Se me fue la pantalla, ya lo voy a regresar. Es ley de Ocum con N. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a ver lo que es la ley de Ocum. Hoy día me van a ayudar ustedes con la lectura. A ver. Alison, ayúdeme con la lectura. No está, Alison. Félix, ayúdeme con la lectura, por favor. Félix Ladini. Constituye una relación empírica basada en la observación entre las variables tasa de desempleo y la producción nacional real de un país donde su... existe una relación lineal negativa. Donde existe. Aquí hay... Perdón, este es un error de tipeo. Lo que pasa es que aquí he estado haciendo un resumen de lo que dicen los libros. Por eso es que lo ven así. Un resumen de lo que dicen los libros. Entonces, constituye una relación empírica. ¿Qué es una relación empírica? Cuando hablamos de algo empírico, nos estamos refiriendo a algo trabajado en función de la observación. O sea, esta ley de O'Kun lo que analiza son dos variables. Variables para ustedes muy conocidas como es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo sabemos que es la relación que indica cuántas son las personas que están... Profe, no sé si sea yo o usted, pero se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Puede ser el ancho de banda. ¿Ahí me escuchan mejor? Bueno, voy a repetir, voy a repetir. La ley de O'Kun constituye una relación empírica. ¿A qué nos referimos con una relación empírica? Algo tratado o algo basado en la experiencia, en la observación. O'Kun fue un personaje de la historia que él comenzó a observar qué relación existía entre la tasa de desempleo, miren que dicen la tasa de desempleo, y la tasa de la producción nacional. Él comenzó a medir esos dos efectos y encontró que existe una relación lineal negativa. ¿Qué es esto de una relación lineal? Una relación lineal indica que mientras el uno crece, el otro va a tener un crecimiento parecido, pero si decimos que es negativa, vamos a decir que mientras el uno crece, el otro va a decrecer. A eso se refiere una relación lineal negativa. Entonces, es una ley que analiza dos variables, la tasa de desempleo con la tasa de producción nacional, y esta ley indica que va a existir una relación inversa. Mientras la una crece, la otra va a decrecer. Entonces, en esto se basa la ley de O'Kun. Esta ley fue publicada en un artículo de Arthur Kuhn O'Kun, por el que lleva el nombre de la ley, en el año de 1962, que dice el potencial de la producción nacional, esto es un desarrollo de significancia. Entonces, esto es ya traducido al castellano. Esta ley señala que para mantener los niveles de empleo de la economía, es decir, para que no aumente el nivel de desempleo, se necesita tener un crecimiento entre el 2.6 y el 3%, y que cualquier incremento inferior a estos niveles va a representar un incremento del desempleo, debido a una mejora en la productividad. Entonces, el comercio obviamente estos datos son de los Estados Unidos, él comenzó a analizar los niveles de desempleo, los niveles de producción, y comenzó a hacer pequeños análisis de regresiones, y vio un patrón, un comportamiento, y eso es lo que él publicó en su libro, y de ahí salió la famosa ley de ocurrir. Él también indica que para disminuir el desempleo, se requiere crecer dos puntos por cada nivel de desempleo que se quiere reducir, es decir, que si tenemos un nivel de desempleo del 10%, tendríamos que aumentar el nivel de producción por cada punto que deseamos reducir del nivel de desempleo, tendríamos que incrementar la producción en dos puntos. Él sacó esa relación, obviamente esto, él lo planteó como una ley, porque lo esquematizó y lo boquejo y tendríamos que leer el artículo para que lo podamos sintetizar, pero en términos generales expresa esto. De ahí venimos unas definiciones antes de la tasa de desempleo, cuando la economía, otro de los aspectos que, perdón, que él menciona, que cuando una economía está en crecimiento, ustedes deben haber visto cuando estaba en el PRE, que cuando una economía está en crecimiento, se llama expansión. Cuando hay expansión de la economía, va a haber un aumento de la población económicamente activa, obviamente, hay mayores plazas de trabajo, hay mayor demanda de consumos, hay mayor oferta de consumo, o sea, para cubrir esta demanda, aumenta la oferta laboral, como aumenta la oferta laboral, entonces, la población económicamente activa, que son todo el conjunto de trabajadores, va a incrementar y se va a reducir, por lo tanto, el número de personas que no tienen acceso a una fuente de trabajo, entonces, dice que para crecer el nivel de producción, se va a dar cuando hay una expansión económica, y obviamente, esto va a reducir la tasa de desempleo, a lo cual le vamos a llamar la tasa de paro, tasa de desempleo, o el nivel de paro, tendría a ser lo mismo, no es que paro, es que se van a la huelga, no, tasa de desempleo, es la cantidad de personas que no están laborando. Asimismo, cuando la economía entra en estado de recesión, ahorita estamos viviendo un proceso de recesión, por todos estos esquemas que han ocurrido a nivel internacional, por el tema de una pandemia, por el tema de que hemos estado en un aislamiento, que hemos estado en un efecto de cuarentena, todo el mundo ha estado en la casa, no se ha salido a trabajar, no se ha salido a producir, entonces, todo eso hace que el consumo se restrinja, no puede, el Estado en vez de, ha perdido liquidez, por lo tanto, no puede gastar y aparte de eso, el poco dinero que tiene, lo gasta en acciones que no ejecutan directamente, restringe la poca liquidez que hay para tratar de aumentar recursos para su caja fiscal, en fin, se vienen un poco de efectos que mejor sigo con la clase porque si no me va a dar coraje, el efecto va a ser contrario y se va a reducir la cantidad de la oferta de trabajo, eso se da cuando existe una contracción, entonces, este efecto que nosotros podemos ver ya en la vida real, a mayor productividad, obviamente, tú necesitas más mano de obra, como necesitas más mano de obra, vas a crecer, entonces, hay una expansión en la economía, en cambio, cuando ocurre lo contrario, hay una contracción, se produce una recesión, todo disminuye y obviamente se ve afectado las empresas, no venden mucho, como no venden mucho, comienzan a votar, a votar, a despedir, a despedir y va a reducirse la oferta de trabajo y la demanda de trabajo va a aumentar, como se reduce la oferta, aumentará, por lo tanto, el nivel de desempleo. y un poco para esquematizar los conceptos, para hablar todos un mismo lenguaje, que es lo importante cuando vamos a ser economistas, todos hablar en un mismo término, vamos a decir o se va a trabajar con la definición de que tasa de desempleo es el porcentaje, es aquella que mide el porcentaje de la población económicamente activa, el porcentaje de la población económicamente activa, no me refiero a la población total, sino a la que de la población que se encuentra en edad de laboral, que no tiene trabajo y que busca un empleo o espera ser llamada después de un cese, es decir, si en el Ecuador somos 16 millones de habitantes y de este 16 millones de habitantes solamente 10 están en capacidad de trabajar, entonces la población económicamente activa van a ser los 10 millones de habitantes, pero de esta población económicamente activa vamos a considerar aquella que no tiene trabajo y que además que no tiene trabajo busca un empleo o espera ser llamada a un empleo después de un cese, es decir, que lo han votado y está buscando trabajo, porque si estamos hablando de alguien que está en capacidad productiva y que se dedica por ejemplo solamente a estudiar, de repente algunos de ustedes se dedicarán a estudiar y los padres les dan la opción de dedícate solo a estudiar y no te preocupes por el trabajo, entonces a este grupo no se lo puede considerar como población económicamente activa, es población económicamente activa pero no entra para el cálculo del índice porque la tasa de desempleo constituyen aquellas personas que están en capacidad productiva y buscan un trabajo y no lo tienen y no lo encuentran, entonces ese grupo es el que corresponde a lo que es tasa de desempleo un poco para ir unificando conceptos hasta allí alguna pregunta alguna pregunta no hay preguntas sí, sí profesor este la última parte no entendí la de la tasa de desempleo la tasa de desempleo ya sí perfecto qué es una tasa tasa con S pues la tasa es un porcentaje que nos indica un valor con respecto a otro entonces cuando estamos hablando la tasa de desempleo estamos midiendo las personas que quieren trabajar y están en edad productiva y no pueden trabajar por ejemplo se considera que una persona es productiva entre los 18 años hasta los 65 años eso dice la teoría pero en la práctica en las empresas tú ya tienes 30 años ya no te consideran productivo entonces ocurre que ahí vienen temas en el país como el subempleo y otros temas que eso ya es un poquito hilar fino pero para efectos de esta materia vamos a indicar que la tasa de desempleo no es nada más que el porcentaje de las personas que son económicamente activas que están en capacidad de trabajar y que no logran conseguir un trabajo por ejemplo mencionábamos son 10 millones de habitantes que están en capacidad productiva de estos 10 millones de habitantes tenemos que 5 millones están trabajando quedaría cuántos 5 millones que no están trabajando pero resulta que de estos 5 millones que no están trabajando 3 millones no les interesa conseguir trabajo sea porque tienen qué sé yo tienen algún ingreso adicional o tienen la suerte de que alguien les mantenga qué sé yo o tienen alguna situación que no los obliga a buscar trabajo entonces este 2 millones de habitantes es el que conformaría la tasa de desempleo ¿cómo hacemos? simplemente tomamos los 2 millones y lo dividimos para 10 entonces 2 millones que estamos para 10 estamos hablando de que la tasa de desempleo es del 20% estamos hablando de que 2 millones de personas no consiguen trabajo así es que mide la tasa de desempleo en términos muy generales ahí está un poquito más clara lo que es la tasa de desempleo gracias ya entonces tenemos una pequeña definición de lo que es la tasa de desempleo recuerden que estamos viendo lo que es la ley de Ocún la ley de Ocún mide la relación que existe en la tasa de desempleo con el nivel de producción aquí ustedes en esta gráfica que están observando aquí me fue un poquito complicado por ahí le puedo tomar la foto en el libro esto no es nada más que la relación que tenemos entre la variación de la tasa de desempleo que está en el eje de las Y y la variación del PIB obviamente ambos están medidos en porcentaje si ustedes pueden observar los puntitos estos son las tendencias que son los datos reales que involucran para la variación de la tasa de desempleo y para la variación del PIB estos son los puntos y esta línea que se llama en esta línea que se llama la ley de Ocún no es nada más que la medición de la tendencia esto se hace por mínimos cuadrados ordinarios entonces ustedes ya cuando vayan a ver esta ética van a aprender a calcularlo de momento van a hacerlo de forma un poco empírica en el Excel ya les voy a mostrar unas tablitas y les voy a dar les voy a indicar de una forma muy general cómo lo pueden hacer porque sobre esto va a ser la otra tarea que les voy a asignar el día de hoy relacionado a esta actividad un poquito para que vayan cogiendo práctica entonces ya vimos que es una y que pueden observar de que cuando la una función va creciendo la otra disminuye en este caso vemos que hay una relación inversamente proporcional es decir que a medida que ha aumentado el pasado el tiempo se ha reducido se ha incrementado la variación del crecimiento del PIB y asimismo se ha reducido la tasa de desempleo que es lo que indicaba este señor Ocum ¿cómo se plantea o se formula la ley de Ocum? como les decía es medíamos por un lado la producción aquí tenemos en este lado la producción está representado lo que es el PIB y por el otro lado tenemos lo que es el nivel de desempleo la U indica el nivel de desempleo el Y óptimo es lo que es lo esperado lo Y es lo real y aquí este W no es nada más que un nivel de un factor que se da porcentado de desempleo dado entonces tenemos aquí Y nivel de producción real es decir el PIB real ustedes ya saben cómo se calcula el PIB real ya hemos visto un poco los tres los tres métodos de calcular el PIB tenemos que es bajo el método de la producción para el método del ingreso y bajo el método del gasto ya saben lo que es el PIB real tenemos que Y asterisco se llama el nivel de producción potencial que significa esto de que es lo máximo o el mejor escenario de producción que se podría obtener tenemos que la diferencia entre las dos se conoce como variación del nivel de producción del PIB la U indica la tasa real de desempleo y la U asterisco es una tasa estimada es decir lo que se desearía tener de desempleo y W es nada más que un factor pues vendría a ser como una relación o una pendiente que nos indica cuánto se va a relacionar o cuánto va a ser la relación que va a tener entre el desempleo y la producción entonces estos obviamente se transforman en números y se hacen unas gráficas ya a tanto detalle no vamos a ir porque eso ya es ustedes lo van a volver a ver ya en macroeconomía avanzada van a ver un poquito más a fondo este detalle ahorita lo vamos a ver de una forma un poquito general y cuando se lo vaya a evaluar se va a evaluar la parte teórica que es lo que estamos conversando el día de hoy ¿hasta allí alguna pregunta? si no hay preguntas continuamos ya nos quedan seis minutos vamos a ver otra definición que se involucra bastante la clase de hoy que es la inflación y nivel de precios ya hemos conversado un poquito acerca de la inflación sabemos que la inflación es el equivalente a hablar de la tasa de cambio de los precios y nosotros podemos calcular la inflación va a estar representado por este signo que significa phi ustedes lo conocen como 3.1416 es una letra del alfabeto griego significa phi esto representa en la macroeconomía o lo vamos a utilizar este símbolo para identificar a la inflación también se representa con la letra F minúscula y sabemos que es la tasa de precios que es donde se toma el precio del periodo actual menos el precio del periodo anterior sobre el precio del periodo anterior y así sacamos el nivel de inflación recuerden que la inflación involucra los bienes que están dentro de la canasta básica así también tenemos algo llamado nivel de precios no es lo mismo hablar que inflación que nivel de precios eso tengámoslo bien en cuenta cuando hablamos de nivel de precios estamos hablando de la acumulación de las inflaciones de periodos anteriores es decir el nivel de precios actual es el precio de un bien al momento real y obviamente acumula todos los precios todas las inflaciones de los distintos periodos si ustedes recordarán el precio de un almuerzo creo que a la actualidad estaba por 3.25 3.50 un almuerzo si ustedes miren el precio de un almuerzo hace unos dos años atrás podrán ver que hace dos años atrás el precio del almuerzo de repente estaba en 2.50 dólares yo me acuerdo cuando era estudiante de universidad el precio del almuerzo estaba en un dólar ahorita está a 3.50 entonces el precio actual es de 3.50 acumula las inflaciones anteriores entonces eso es nivel de precios y la diferencia con inflación que es nada más que la tasa de cambio de los precios de un periodo con respecto a otro periodo ¿cómo se calcula el nivel de precios? aquí tenemos el precio actual PT es el tiempo actual va a ser igual al periodo el precio del periodo anterior más la inflación por el precio del periodo anterior que es el nivel de precios lo que habíamos conversado ¿hasta allí alguna pregunta? no hay preguntas bueno continuamos ya nos quedan tres minutos vamos a ver también recordamos porque sí hemos conversado un poquito acerca de esto lo que es el índice de precios al consumidor es el que mide el costo de comprar una canasta fija de bienes y servicios que representan las compras de consumidores urbanos donde los hogares hacen su gasto el índice de precios al consumidor como algún rato lo mencionábamos no es nada más que un conjunto de precios que conforman la canasta básica y que nos dice si estos precios se han incrementado o no se han incrementado van a estar en función de los bienes que se encuentran de esta canasta por ejemplo la papa la papa está considerada dentro de la canasta de consumo mínimo para el hogar el arroz por ejemplo si el arroz sube significativamente vamos a tener que el IPC se va a desplazar pero por ejemplo los cigarrillos son considerados como bienes suntuarios si un cigarrillo se dispara el precio el IPC ni fu ni fa ¿por qué? porque los cigarrillos no forman parte del índice de precios al consumidor porque no están considerados como un miembro de la canasta básica de que algo que si no lo consumes te vas a morir entonces eso es índices de precios al consumidor así también tenemos lo que es el índice de precios al productor esto tiene una pequeña diferencia muy importante es que el índice de precios al productor por su cobertura es mucho más amplio que el índice de precios al consumidor ya que el índice de precios al productor incluye materias primas y bienes semi-terminados es decir abarca un bagaje un poquito más amplio inclusive tiene la facultad de que se puede modificar de acuerdo a los niveles de producción que desea una determinada nación por lo tanto no va a ser lo mismo hablar que el índice del precio al consumidor que el índice del precio al productor por lo general se acostumbra más a trabajar con el IPC más que por el IPP pero es importante que ustedes entiendan cuál es esta diferencia cuando se mencionan en algún tipo de análisis económico entonces esta práctica ustedes la van a hacer al regreso del de la del receso nos conectamos nos conectamos en siete minutos aproximadamente vamos a a continuar con una parte voy a explicar con un ejemplo lo que nosotros estamos trabajando y al regreso vamos a continuar con esta parte alguna pregunta en estos diez segundos entonces nos vemos exactamente a las ocho perdón a las siete de la noche perdón a las siete a las siete de la noche nos vemos exactamente yep